El éxito consiste en confiar en ti mismo, y no depender de nadie, y tener buena mentalidad para no caer en el fracaso. Así es amigo, ¡que tú te vayas! ¡Oh! ¡Hablarás! ¡Dirás lo que quieras! ¡Ojojitos! ¡La marca es la marca! ¡La voz es la voz! ¡Aquí está! ¡Encendimiento es la canción! No tenemos ¿Por qué parar? ¿Qué dice Richard Gabriel? ¡Ahora te canto yo! ¡Yo para ti! ¡Y somos el grupo! ¡Rocío! ¡Vocita! Por medio de lindas flores, voy caminando triste, llorando en mi corazón, de todo lo que a mí me mata. Amigo, nos besamos, ella te quito mucho, ahora que ella te ha ido. ¡Llorando para ti me da! ¡Y tan solo voy preguntando por qué Dios me la quitó! ¡Y tan solo voy preguntando por qué Dios me la quitó! ¡Hasta tu vida en el cielo, reta por las noches, ahora tus infinitos, llorando a ausencia. El tiempo pasa, los recuerdos quedan, hoy tus hijos te extrañan mucho, Roy Lam, Mamá y López en el cielo. ¡Vamos, vamos! ¡Mamá y Dayan Huayta Chikaguay! ¡Para mi amigo, Roy Huayta Puma! ¡Te lo dice, lo engreído, Richard Gabriel! ¡Somos los tíos musicales! ¡Fue la gente que pueda! Por medio de lindas flores, voy caminando triste, llorando en mi corazón, de todo lo que a mí me mata. Amigo, no es un placer, no, ella me quiso mucho, ahora que ella te ha ido, llorando para ti me da. ¡Y tan solo voy preguntando por qué Dios me la quitó! ¡Y tan solo voy preguntando por qué Dios me la quitó! ¡Hasta tu vista en cielo, reta por las noches, ahora tu chiquito, llorando a ausencia. ¡Para ti, ven a mi se amachaca, en el cielo, nunca yo lo haré! ¡Y para mi amiga, Mercy! ¡Y que dice, yo de mi gallana, para el amor de mi vida! ¡Y que dice, los pequeños, Katy, Michael y Rocío, con mucho cariño! ¡Gracias!